¡Vamos, Speedy! ¡Vamos, Speedy! ¡Vamos, Speedy! ¡Qué jugué! ¡Fuera, Speedy! ¡Con 8 de vida! ¡Con 8 de vida! ¿Sabes qué fue lo...? Cuidado porque Mirko se puede regalar, Héctor, ¿eh? No, Mirko sabe, Mirko sabe que está ahí. ¡Mirko sabe que está ahí! ¡Y TG Gamer! ¡Primer equipo que se va eliminado de la Copa! Y es de Brasil, ¿eh? ¿Luxo no clasificó? ¿Compraron un cupo, Crick? Compraron un cupo, ojito, porque está por aquí. Hay uno que se llama TikTok, bro, que está jugando en ese equipo. Medellín que perdió a uno, pero está Reddit TikTok y le rompe la cabeza. Y este más 9 se defiende, está a 40 de vida, Héctor. Pero no puede porque usaron la Vector, Loco. ¿Sabes qué? Me pone nervioso. Que se pone el load, que se pone no sé qué. Y load no está jugando, ¿sabes? Claro. Está medio raro, ¿no? Claro, pero bueno, se lo ponen porque quieren, en verdad. ¡Y ojito! ¡Súbre el indignado, bro! No, la Vector sí se valía. La Vector se vale, Loco, pero Cate se fue eliminado en un segundo. Pero Medellín también se va. Así que está bien. Yo sabía por él, de los grandes, Loco. A ver, entonces, ojito, porque BD, que es el 9, que son los dragones, ¿es correcto? ¡Sí! ¡Es más esto! Es que tú sabías porque son parte de los dragones, bro. No, 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 pero me preocupa, me preocupa ahorita en la Vector, porque el doble Vector es lo que está haciendo mucho daño. ¡No! Tiran a Hachit, a Hachit, a Hachit, a Hachit, ¿no? Vamos, Tornado abajo a uno. Ojo muy buena, uno por uno. Por favor, yo pensé que la Vector no valía. Deberían haberla puestas como que no valen, porque está rota. ¡Increíble, Loco, que pega rapidísimo, Tumaga 2! ¡Oh, vamos! Naguará se carga al equipo de los dragones por completo. Los que tiran cuatro, Friki, ojito, porque Rasmus le rompe la cabeza al Joker God, que aparece en esta parte, Alexis. ¡Los lovinos! Que fulmina al equipo de los lobos. Lo que me sorprende es cómo Naguará son grandes. ¿Qué sorprende aquí sería? Dólar. ¿Dólar? Dólar, sí. Estos son los dólares que están aquí. Y nos acaban de matar el mito, enfocado. ¡Uy, el mito! ¡Uy, el mito! Primer tiro que lanzó, primer rojo conectó, pero ese rojo como que le quitó bien poquito. Ojito, el mito. El mito muere, el mito muere, el mito muere. No había chance. Dólarz, que se va a escormir. Y parece que va a ser un combate entre Latam y Latam. Y Brasil y Brasil, ¿eh? Como que se están acercando aquí el equipo de God con el equipo de Virus Gaming. Y Virus Gaming y Pain se ponen de acuerdo para matar a Santi y a Jordan B. El equipo de God. Alexi, que le rompe la cabeza y confirma a X de Pain. Y mira cuántos jugadores quedan. Efectivamente, se llevan eliminado el jugador Virus Gaming. A Usamed de Virus Gaming se lleva y se confirma. Esto es un 3 contra 3. Esto puede ser un 3 contra 3. Efectivamente tenemos 3 contra 3. Vamos, Latam. Vamos, Latam. Que empezamos bien. Empezamos matando a TG Gamer. Vamos, Alexi, que eres la bestia. Alexi, que eres la bestia. Hace un segundo. Speed está a punto de ganar esta partida con su compadre. Y rápidamente Speed confirma. Es un combate 2 contra 2, Héctor. 2 para 2. Se puede. Tiene Max 7 en la mano. Max 7 y Max 7 contra W. Y Max 7. Cero paredes, pero tiene minas. Cuidado, loco. Se lanza. Se lanzó de frente. Se lanzó de frente. Vamos, Speed. Vamos, Speed. Vamos, Speed. ¡Qué jugador! Speed con 8 de vida. Con 8 de vida. ¿Sabes qué fue lo que le ayudó? Estaba recargando la W. Yo que cae al piso. El jugador de los lobos está en el piso. Está siendo confirmado. De parte de los dragones que dijeron. Yo me fui temprano, pero ahora jamás. Y tal vez me ganó un equipo de la TAM. Pero ahora no me va a volver a ganar. Y mientras tanto, vamos a ver que el jugador de Medellín cae en el piso. De parte de Pain Gaming. Medellín que está recibiendo demasiado daño. Y ahora son confirmados el otro jugador de los lobos. Ya lo que cae al piso. Con una Vector que le dieron más a Cuata, loco. Así que tenedos cuidado. Porque Shots también está recibiendo demasiado daño. Es eliminado. ¡Nuuh! ¡Nuuh! Y los lobitos caen. Número 2. Se lanzó. Se quitó 150 de vida. Y murió. Y mientras Mego se caía hacia el precipicio. El equipo de Náhuara se enfrenta con los dólares. Y nada más queda Vega. Otra vez Náhuara fuera de zona. Creo que ya van 3 equipos de la TAM que se van eliminados. Complicadas partidas para los... El Clou con un tiro a la cabeza se lleva al jugador de Medellín. Pero están me dices que está pasando. Pero están cayendo los jugadores de Virus Gaming. Uno tras otro. Cayeron en un segundo. ¿Cayeron 3? No, no. Cayeron nada más uno, ¿no? O dos. Cayeron. Ah, no. Lo que pasó es que un jugador de... ¿Cómo que se llama un jugador? No, cayeron 2, loco. Creo que sí, ¿eh? Cayeron 2 y ahí por ahí va a caer el tercero parece. Y también es porque hay otro equipo que está en la otra punta. La peñarlo, ¿eh? Ahí está. Efectivamente fueron 2, loco. Es un combate 2 contra 3, si no me equivoco. Por fuera de zona otra vez. Los equipos que están adentro de zona están tranquilos, relajados, como God, como el equipo de Fluxo que también está por ahí. No. Tiro Gaming que se va a top 8 después de ganar la partida. Tampoco le va a hacer bien. No sé cómo hizo, pero literalmente después de estar como 38 minutos fuera de zona, entró a zona pro. Lo que es increíble es cómo están reventando a los jugadores del TG Sport. Santi que cae al piso. El último jugador que va a caer ha eliminado. Efectivamente la zona que se lo reviente el TG Gaming que aprovecha la situación para llevarse el último jugador. ¿Será que llega? Jordan que va a recibir el daño y efectivamente TG Sport, TG Gaming confirma y se lleva el último jugador. Está ahora silenterito aquí. Pues no, señores. Está por aquí el equipo de Cantal Sur. Turcín se hace la doble. ¿Sabes quién tiene la Sensi de la página esa? Turcín la tiene porque él es el que puso la historia. Ahí va Turcín, ahí va Turcín, ahí va Turcín. No, 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 no. No, una doble con Granada me dolería muchísimo. Peitón, por favor, no dejes que rematen a tus compadres. Eso sería horrible. No puede ser posible. Splash Shou, no sé qué trae, pero es un animal. Otra vez con doble Vector. Es la bestia de la doble Vector. Cero paredes, loco. Queda uno, loco. Uno contra uno, loco. Tienen la misma vida los dos. Se va a meter por atrás. El mito que se lleva a los más jugadores, loco. El mito solitario está ahí llevando. Y no, no, mira, Turcín que está confirmando rápido. Salvaron a los tres, loco. ¡Uy! ¡A la bestia! Turcín se hizo la cuádruple. ¡La cuádruple! Turcín está jugando en Cartel del Sur. ¿Sabes quién nos puede confirmar eso, Putin? ¿Él lo puede confirmar? Claro, es el dueño de Cartel del Sur. Loco, déjame ver su última ropa, loco. A ver su última ropa, hermano. Loco, mientras tanto, el mito azul está efectivamente a mano. ¡Mato a otro! Turcín que confirma a uno. ¡Y mata a otro! Y sigue y pega. Y efectivamente, ¿cómo lo hizo? ¡Cartel Sur! ¡Cartel Sur se lleva el Buya! ¡Dos gafes! ¡Me matan! ¡Dos de dos, vamos! Y MVP, por supuesto. No importa. Aquí sí me quieren. Aquí va a pararme más duro. Y Speed que ya tumbó a Kloof. Kloof que ha tenido un mal desempeño, loco. Porque ha sido primera sangre casi que tres veces, loco. Y Virus Gaming ha hecho la primera kill en todas las tres partidas, loco. O consecutivas, ¿eh? ¿Que te confirmaron algo o qué? Efectivamente, es Turcín. Es Turcín. Está confirmado. Y ojito, porque Santi tumba a el enfermo. Y de repente, TG se roba todas las kills. Eso fue increíble. Eso me dio mucha rabia. Pero acaba de pasar. Parece que Virus Gaming se va eliminado. Parece que el equipo de God está a punto de irse eliminado. Y el equipo de TG se robó prácticamente que todas las kills. ¿Cuántas kills quedaron? Fantasma. Entonces, vamos a ver cómo es el fantasma. El pana holandés. Porque acaba de ser eliminado. Y que se puede llevar una más. Que se puede llevar una más. Uy, uy, uy. Megos. Megos cuenta Turcín, ¿eh? Megos. Turcín, efectivamente. Cae un par de jugadores. Cae un par de jugadores. Turcín baja otro. Dios mío. Turcín está jugando, hermano. Pero esto es uno por uno. Uno por uno. Deutsch por Deutsch. Mientras tanto, también hay una distancia que también están jugando los jugadores de fluxo. Que en realidad son los dioses. Están recibiendo mucho daño de parte del TG. Buena, Peyton. Es un que literalmente tiene a uno solo o un solo jugador que es Megos. Pero es un mejor jugador. Uy, le vi en la cabeza pero no lo mató. Mira, se cajo el 3. Como en todos los poderes, hermano. Por eso aguantó, efectivamente. Y se lo pueden llevar. No, está muerto. Qué buena. Qué buena, loco. La bestia Turcín lleva 3 kills. Flay God nadie. No, efectivamente, gente. Y aquí es cuando nosotros narramos con menos emoción porque todo Latam se murió. Y quedan 6 equipos de Brasil. Aparece Peyton también, Gizín, con una bomba en la mano que puede ser muy buena. Puede tumbar a 2. Tumbó a 2 y se va a meter. Y tumbó a 3. Se la hace y me vuelvo loco. Una cuádruple. Me volvería loquísimo. Por favor, háztela. Me emocionaría. Por favor, háztela. Ah, confirmó una kill. Se va a curar. Él va a querer revivir. Lo está intentando. Ahí se van acercando. Qué buena bomba, loco. Qué buena bomba. Le quitó la mitad de la vida. Se hace la doble, Héctor. Se la hace, Héctor. Se la hace. La cuádruple. Se la hace la cuádruple, loco. Se hizo una cuádruple, loco. Se hizo la cuádruple. Gizim mata a 4. Oh, los dioses. Contra Gizim solito. Pues parece que Gizim va a morirse por zona y va a ganar fluxo. Bueno, tú, Nain lo mata y cantamos un bulla de fluxo. Pero un bulla un poco triste. Un bulla con 3 kills. Bulla con 3 kills. ¿Y esa por qué? Hermano. Qué tanto pega, ¿eh? Porque tenemos aquí a Chloe. ¡Buena, Chloe! Que queda un solo jugador en pie, pero es el doble vector. El hombre doble vector. Uy, no va a intentar revivir. Uy, no se preocupa, ¿eh? Ahí loco. Que no se caiga. No, me cago en todo. Pero va a confirmar y va a revivir a uno. Rompe, 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 rompe. Buenísima. Le ponen la pared, ponen la pared. Eso es, buenísima. Qué buena. Revive. No, qué buena. ¡Pero rompe esa pared, por favor! Este Santi no rompe el RS y no sé qué. Nos rompe la pared, loco. ¡Oh! Loco, a ver, me dio mucha rabia que RSX no rompiera esa pared en vez de meterse a ayudar, loco. No sé qué está pasando, pero ahí está, loco. Un manakilofo, hermano, y God se vea eliminado. Eso fue un rogador, ¿eh? Me cago en el mito, loco. Está apagando duro, loco. El mito está con 200 de vida sin paredes y se metió, loco. ¿Cómo se metió ahí, loco? Y es... 4 por el mito. Un animal, yo digo que se la puede hacer, loco. Si tú confías, yo confío a Trolex. ¿Bueno? 115. Qué buena. Agarra el carro, agarra el carro, agarra el carro. Mira, yo sigo pensando positivo. No hay nada raro. Ven la IP y se dan agres de Brasil. Complex tumba al Chau, el Chuama. Y también el mito tumba a Alexis. Le puedo dar un golpe al monitor. Ahora sí, a dónde están los dragones. Ahora sí, cuidado que Turcín está jugando muy tu mano. Olia y su cara. Olia y su Chau intenta levantar la mira. Y no pudo pegar ni un tiro porque le pegaron primero a él. Este combate está muy cercano. Darcín con la doble Vector tumba a Chau. Cuidado porque Proton... Turcín tumbó a uno, pero rápidamente lo bajan a él. Nada más queda Peyton contra él. Yo creo que se puede, Peyton. Estás tú acostumbrado a matar a un montón de gente. Pero esta vez se te olvidó cómo hacerlo. Y por eso Carter Sur, el penúltimo equipo de la TAM. Calma, confíen. Sí, respiren, respiren. ¡Uy, loco! ¡Uy, loco! Esto me recibe para que no se escapa en tanto equipo. ¿Tú mal el Franco? ¿Lo mataron con famas? Ya sé, es un combate 3 contra 3. Porque confirmaron la kill del chamo de los dragones. De los dragones. Cuidado, Medellín contra Drago. Se bajan 1 y 1. 2 contra 2. Está la B5, la doble Vector ruchando. Se la deja bien pegada al combate 2 contra 1. Y esto parece que va a ser 1 para 1 con doble Vector, ¿eh? 1 para 1 con doble Vector. Y Medellín ya, ya, sí. Se lleva él. Uy, ya porque es Brasil. La verdad es que está jugando súper, súper bien. Qué buen brinco. Qué buena. Enfermo desde lejos. Apoyando al equipo. El chamo de Virus Gaming se metió con 20 de vida ahí a matar. La verdad es que está enfermo, literalmente. Y Dante se mete con la M. Y es Eusama Rajana rapidísimo, loco. Me gusta lo que está haciendo Virus Gaming aquí. Tiene que matar al último sí o sí. Qué buena. Enfermo desde lejos. Corre porque si no se nos mueren, ¿eh? Corre porque se nos mueren. Corre porque se nos mueren. Qué buena la idea, ¿eh? Súper duro. Y aquí los dioses también se van para el cielo, loco. A punto de golpearte, loco. Se van para el cielo, loco. TikTok a muerte. Va a morir aquí rápido. Perfecto. Los dioses que tumban a otro equipo. Va, me puse los lentes. En modo cast. En modo cast. En modo cast. Vamos a ver cómo están los jugadores de Medellín haciéndole daño a los carteles. Pero cae el jugador. Ya sin que se ha sido MVP. Pero luego Turcín viene y le pega. Pero Turcín que cae al piso. Uno por uno. Esto queda solamente un jugador en pie de parte de Medellín. Que cree que quiere levantarlo. Pero está llegando muy tarde. Muy tarde. Llega mucho tarde. Pero lo están enredando haciendo muchísimo daño. Los jugadores de una buena distancia. Los jugadores de una buena distancia. Quiere aprovechar. Protón que cae. El protón que cae. El protón que cae. Quieren revivirlo. Efectivamente confirman. Hacen la revisión. No sé qué pasó. No hay nada para nadie. Simplemente reviven a todos los jugadores. Esto es complicado. Uno por uno. 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 Y efectivamente el daño que hacen es mutuo. Porque los dos están 3 y 3 vivos. Pero no. Turcín que hace la jugadoña de la jugadita. Qué buena. Que puede con uno más. Con uno más. Qué buena. Hay una peyton que dice no puedo. Pero también un jugador más que le pega. Qué buena. Mientras estaba poniendo paredes defendido. Se confirmó un jugador. No sé cómo. A lo mejor fue que alguien lo intentó rematar. Y al final le dieron la kill a Turcín. Porque literalmente acabo de ver cómo estaba poniendo. Para que se remataron. Pero las mini pepas son muy buenas. Las mini pepas que están haciendo de bastante daño. Y efectivamente. Peyton que cae en Peyton que se ha confirmado. Turcín contra 4. Turcín contra 4. ¡Uy! Y lo mataron. Los que matan a Naguara los van a fastidiar. Rápidamente. Van a buscar a Tommy. Dos de Flame God. Ojito Tommy que se muere aquí en cuestión de segundos. Y cuidado porque esto va a ser un bulla para el equipo de Flame God. TEMENDO PUNTA. Que se mandan una. Todo mano. Uy. Que los rushean. Uy que los rushean. No, no, no. Uy no, no. Y encima se le puso de espalda al que estaba en el granero. Pero cayó uno. Pero Jordan. Tú sabes que. Uy loco. Ya la disco vestido de Jordan. A ver, a ver. ¿Hay alguna forma de que Klaus resuelva loco? La única forma de que resuelva. Es que se quede. Que se quede ahí donde estaba antes de morir. Pero bueno. Está sumado. Rápidamente Turcín que tumba a Gizink y lo remata. Pero al instante loco. Como rematarlo tan rápido. No lo sé loco. Pero Turc tumba otro. Tiene la Senzi loco. Yo voy a contactar a esa empresa que él compartió historias loco. Porque no es normal, bro. No es normal. Y Turcín lo va a matar en tiro en la cabeza. Se lo apuesto, bro. Se lo apuesto un dólar, bro. Se lo apuesto. Se lo apuesto. Lo va a matar en la cabeza. Se lo va a matar en la cabeza. Un dólar en la izquierda. Y entonces. Pero cuando mataron al otro. Ah, llevan dos kills estos. Uy. Los van a buscar. Los están buscando muy rápido. No. Dante. Megos contra cuatro. Si se lo hace, loco. Si se lo hace. Tú confía en mí. Si se lo hace. Si se lo hace porque Megos está preparado para esto. Mira, mira. Uy. Otra vez, loco. Y justamente Megos fue, ¿no? Y justamente Megos, loco. Me tiró un tiraco ahí. Mira como el X6666X tumba. Eusama, pero. Eusama, pelo. Y no lo van a salvar. Alexis, no lo intentes. Alexis, ya. Abandona la partida. No, amigo. O sea, ¿qué les costaba dejar estas mujeres? Tornado, te vamos a sacar nada, guarda. Tornado, te vamos a sacar nada, guarda. De verdad, de verdad. Ponte la pila. Buena Tommy, buena Tommy, buena Mala Vega, Vega, levántate Levántate, ponte la horizontalidad, por favor No, continuaron a turn now Bro, te lo dejo a ti La guarda que viene a buscar Lo busca, lo busca, confirma Buena pared para Tommy, Tommy Sin Tommy Sin Efectivamente, esto está muy mal Yo que te dije, cálmate Las kills llegarán, cálmate Uy, 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 francazo Bueno, famazo Con defecto en la cabeza, loco Pero, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué? Esas tácticas a veces no las entiendo Será que el emulador dice, no puedes avanzar más Ghost, no sé qué está haciendo, pero lo van a matar Lo van a matar, se va a morir solo Es que no quieren regalar Va a ganar Cartel Sur solo, hermano Ganó Cartel Sur solo Y cantan, bulla, bro Y cinco kills de tu sing Y admira cuántas kills hizo Cartel Sur Cinco Vamos Pues, damas y caballeros Tenemos la tabla del día uno El equipo de los pesos Acaba de quedar top 1 Con 156 puntos Luego está Cartel Sur En el top 2 Con 98 puntos Empatado con los dioses Dragones Está en el top 4 No sé cómo llegó hasta ahí Porque ya lo vi un poco mal Hace ratito 98 puntos Empatado Ah no Desempatado Pero casi empatado Con Medellín Que está en el top 5 Que dije que era de los más malos Y la verdad es que tiene en el top 5 Así que me arrepiento de haber dicho eso Fast OP en el top 6 Con 89 puntos Flame God En el top 7 Con 88 A nada Prácticamente que está muy cerca Del top 2 Flame God Pero El problema es dólares TG Gaming está en el top 8 Ahí abajo Virus Gaming top 9 Naguara top 10 Wolf top 11 Y God is for top 12 22 La diferencia de puntos Es grande Héctor Son más de 50 puntos De diferencia Contra el top 1 O sea es casi como Tres partidas Prácticamente Porque si O sea as